El lunes 19 de junio se llevó a cabo la asamblea universitaria para la elección del rector y vicerector de nuestra universidad. Por unanimidad fue aprobada la continuidad de la actual gestión tanto del rector Ernesto Villanueva como del vicerector Arnaldo Medina. Todos los procesos electorales de los tres claustros terminaron, se eligieron asambleistas, consejeros superiores y hoy se hizo la asamblea universitaria que renovó, o en este caso renovó las mismas autoridades, religieron al rector y al vicerector y de alguna manera yo creo que es importante porque reafirma el proceso de normalización. En los próximos años yo creo que están dados sobre todo por el tema de la consolidación de nuestra universidad. Nosotros ya en materia de grado hemos avanzado mucho, tenemos bien las carreras, hemos hecho modificaciones en el plan de estudio donde nos equivocamos, tenemos un cuerpo docente que ya se conoce entre sí y ahora tenemos que ir profundizando. A mi juicio básicamente en el área de investigación y en el área de los posgrados, en el tema de educación virtual. Ahora hay algunas iniciativas dentro del consejo de rectores al respecto y la Jaureche quiere participar en eso. Porque no creo que la educación virtual sea el futuro, para nada, pero sí van a ser formas mixtas de educación presencial y formas virtuales. Y la relación con el territorio es fundamental, el vínculo con el territorio, uno de los principales ejes que están en el proyecto institucional de la universidad, que se ha venido dando pero que hay que profundizar y en ese sentido creo que las características de la universidad como universidad profesionalizante, como explicaba el rector en nuestras carreras, son fundamentalmente tendientes a promover profesiones, pero que lo hagamos de acuerdo a las necesidades de nuestro territorio, el más inmediato y de nuestro país en general. Y en ese sentido creo que hemos sido muy innovadores y la creatividad y la innovación es fundamental hacia adelante, porque ni somos una universidad con resguardo de conocimientos universales, ni somos solamente un laboratorio donde se reproducen profesiones. ¡Gracias!